... Frazadaso contra el Tarifazo. Bajo ese lema, distintas agrupaciones se concentraron en Corrientes y Callao y marcharon hacia el vehículo en repudio a los aumentos de los servicios. La marcha generó un gran caos vehicular en la zona, ya que la totalidad de los carriles sobre Avenida Corrientes fueron cortados al tránsito. La policía escoltó a las manifestantes hasta llegar al 9 de julio, en donde montaron un escenario para el Frazadaso contra el Tarifazo. La verdad que todas las marchas que se han hecho por el tema de los tarifazos han ido dando resultados en favor de que el gobierno tenga que repensar esta política. No al punto de lo que queremos, que es barajar y dar de vuelta, porque la verdad que poner tope en 400% sigue siendo altísimo si comparamos que el salario sube 35% promedio y en cuotas. Entonces, frente a ello, un aumento del 400% de las tarifas es una barbaridad todavía. Hay hogares que les llegan 1.500, 2.000, las pymes pagan fortuna.